La campaña es muy positiva, la verdad que recorriendo la provincia y teniendo el honor de que Mauricio me haya convocado para representar a los santafesinos en la Cámara de Diputados es una responsabilidad enorme, como la que vivo todos los días estando en la ciudad de Rosario, así que las sensaciones son las mejores estamos ante una situación que realmente los argentinos nos jugamos el futuro de nuestro país y creo que es realmente la posibilidad para que vayamos todos a votar por un cambio, a acompañar a Mauricio Macri y preparándonos para el 25 de octubre que son las definitivas Estuvo recorriendo la provincia, bueno, ¿cuál fue el mensaje del vecino? El mensaje sigue siendo el mismo reclamo, que trabajemos no solo por la seguridad también por la falta de obras en cuanto a inversiones no solo en lo que tiene con las rutas, también infraestructuras por la falta de escuelas y donde hacemos nosotros hincapié fundamental en la educación, sabemos que a este país lo vamos a sacar adelante trabajando fehacientemente en lo que es el proyecto de la educación no solo recreándolo, modificándolo, sino profundizándolo que también la educación es la que nos va a dar las herramientas necesarias para nuestros hijos, para nuestros jóvenes para que tengan oportunidades, tengan la posibilidad de desarrollar una carrera un oficio y por supuesto garantizando también la seguridad que es vital, que es uno de los reclamos más grandes que tenemos seguridad, falta de infraestructura, falta de inversión pero además es la pregunta que nos hacemos todos los santafesinos una provincia tan productiva como la de Santa Fe que ayuda tanto al presupuesto nacional, que se hagan tantas promesas y que estén incumplidas y que sean tan pocas las obras que regresen por parte del gobierno nacional es un castigo y una discriminación que venimos padeciendo no solo por tener un distinto signo político en cuanto al gobierno nacional sino también por la falta de coraje y la falta de decisión política por los legisladores de la provincia de Santa Fe En la campaña anterior se dijo que había una especie de persecución contra el PRO ¿Se sintió también en esta campaña? Totalmente, cada vez que salimos con algún proyecto con alguna idea, con alguna propuesta y cuando hablamos de la verdad es evidente que molesta, es evidente que seguimos creciendo no solo en la provincia de Santa Fe sino en todo el país es evidente que Mauricio Macri no solo que nos identifica con el cambio sino que nos identifica con ser un buen administrador con ser un buen gestor lo ha hecho por 8 años en el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y sé que lo va a hacer para todos los argentinos entonces al crecer el miedo hace que muchos eleven a cualquier lugar mensajes de temor teniéndonos como rehenes ante la falta de decisión política ante la falta inclusive de propuestas concretas y queriéndonos hacer creer que todo lo que venga por parte del gobierno nacional es un regalo y en realidad tiene que tener presencia el Estado y sabemos que Mauricio Macri va a ser el próximo presidente y también ¡Gracias! 2015